Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM, y vamos a hablar de dónde vamos a poder ver los partidos de fútbol de la Liga Profesional Femenina de Fútbol. Voy a intentar ir rápido, claro, para no entrar en detalles sobre pliegos y sobre montos de dinero. Pero, básicamente, en España, lote 1, lo que ya habíamos hablado en otro vídeo, el solomillo del asunto, ha sido adjudicado a Dazón. Para que nos entendamos todos, todos los partidos de Liga los va a emitir Dazón. ¿Le va a hacer como en la Champions? ¿O los va a emitir todos en formato de pago, desde el principio? Buena pregunta. Todavía no sabemos los detalles por parte de Dazón, pero, bueno, os he dicho que no íbamos a entrar en muchos detalles. Dazón, todavía sin saber si va a cobrar desde el primer momento o no. El lote 2, un partido en directo, se lo ha llevado MediaPro, básicamente, para entendernos, Gol Televisión. He leído alguna cosa que no cuadra con la adjudicación del contrato. Este partido que va a emitir MediaPro o Gol TV, lo va a poder emitir también Dazón, en directo. Uno no es exclusivo del otro. Y hoy os hablo un poco de memoria. La elección del partido creo que es la tercera preferencia. Dicho de otro modo, ni Real Madrid ni Barcelona, o dudo mucho que Real Madrid o Barcelona, vayan a emitirse en abierto. A lo mejor en algún momento así, un poco de a la remanguille. Bueno, los resúmenes de 12 minutos, en diferido, se lo ha llevado MediaPro. Recordad, en el lote 1 también está esta clase de resúmenes y se lo ha llevado Dazón. Y el lote 4, que eran los clips o mini resúmenes de 90 segundos, no ha sido adjudicado. Así que los va a emitir la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Esto en cuanto a España, y claro, a lo mejor tú no vives en España. Y dirás, ¿y por dónde puedo ver yo los partidos? Había otro pliego a nivel internacional, dividido por regiones, pero da igual porque al final la sección A englobaba a todos. Se lo ha llevado también Dazón, así que para entendernos, con Dazón vas a ver la Liga Profesional de Fútbol Femenino de España. Esto es una adjudicación temporal, falta todavía la firma de contratos y demás. Así que, en la primera jornada de Liga la emitirá Dazón, porque de hecho las dos empresas que se han presentado son ellas, Dazón MediaPro. No creo que haya nadie más que ponga objeciones. Y había otra cosa que os quería comentar, un dato interesante porque se habla de cifras, os leo explícitamente. En el mercado nacional, que es el que os he estado explicando, los cuatro lotes que salieron a concurso, ninguno ha llegado al precio de reserva. Pero el órgano de control de gestión de los derechos audiovisuales, reunido hoy bla 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 bla, ha decidido adjudicar provisionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el dinero que estaba pidiendo la Liga Profesional de Fútbol. El monto global de la operación son 35 millones. No es que Dazón haya pagado 35, sino que el monto global son 35. Creo que falta todavía por diseccionar un poco el tema. Y cuando tenga la firma definitiva, se verán las cantidades que ha pagado cada uno. Bueno, han salido cuatro minutitos y poco. Espero que se haya entendido, que se aclare. Así que nuestro Villarreal Real Madrid, por Dazón, este domingo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.